Revilla Records presentan Robin Revilla y su grupo para la villa bueno, felicitados ya que están cumpliendo no le vamos a decir cuánto es porque... 26, 26 es eso, es eso así que Felicidades Chicadito Felicidades Bermude dale Chabacos chachos Chabacos el buena vibra, el buena vibra para todos la bandera su mejor amigo de México de México Ay, caldeme chingada, a toda la batera, eso es todo, ahí está, mucha energía, ¿sabes qué? ¿me doy la maquinita para respirarme? Ah, ahora coincide, por eso luce guapo, ¿qué dijiste? ¿qué dijiste? ¿atacó? Adivinen qué, no grabó. Y esto va para todos nuestros seguidores, Grupo Maravita, de Ro y Remita. Esto es una vaina, ¿qué dijiste? ¿Qué dijiste? Y esto va para todos nuestros seguidores, Grupo Maravita, de Ro y Remita. Esto es una vaina obleya, se mire pa' acá. Mi loca me dice, siempre que yo la veo, ¡vamos allá! Junto el mío y bailando, y tran, y tran, y tran, tran, tran. No pierdas tiempo, aprovecha lo que está pasando. Aprovecha. Una de estas tiene que ir encima de fuerza. Pero hay que echar la primera ya. ¿Esta no cabe así? No, no cabe. No, no cabe. Hay que meterlas de una vez. Sí. Ya después de echar todo lo demás. No, es que no echaron el asiento para adelante. No. Lo dije. No, pero ahorita en el asiento echamos todos los fierros y todas las cosas ahí. Por que se vaya este claro. Por que se vaya este claro. Por que se vaya este claro. Por lo que ustedes se vayan. Es aquí. ¿Así? ¿Así cómo va? ¿Así cómo va? Sí. Vale. Demetrio, gérale. Los que van a traer, hasta el asiento y hasta atrás ya. Trabajo. Todavía falta que trepe aquí. Hay que hacer el asiento para enfrente. Pues hazlo. Estabas estiendo y te fuiste. Pues sí, pero le dijeron que ya no. Deja el chulo, voy a hacer. ¿Ah? Sí, pero ahorita no va a caber todo. Entonces si hacemos el asiento para enfrente, ya va a caber todo. Es una abundancia. No más. Oye. ¿Qué pasa? A ver esta madre es donde los acomodas. Hay que quitarlos aquí. Ahí voy. Espérate. Ahí está. ¿Ya ves? Ahí, ya. ¿O tiene que ser los dos juntos? No. Nomás que saca uno, nomás. Saca uno y ya. ¿Con uno? A ver, dame chance. Ah, aquí está otro fuerte. Ya sé. Es que sí estén y los dos, güey. Ok. A ver, abárrate. Ok. A ver, abárrate. Ahí está. De manera que hay que analizar cómo está el pedo, güey. A ver. Pues tira. Este ya salió. Mira, este ya salió. Mira, este ya salió. Ahí estaban los putos ganchos. Tenías que quitarlos. Sí. Madre. Entonces. Es lo que tú estás diciendo. Pues sí, pues se supone que se quitaban, güey. Ay, chulis. ¿Ya le quitó el otro? Yo pensé que nomás eran seguros, güey. ¿A qué faltan los otros? Es que no. Pero no, ya le llego. Bueno, hoy nos tocó, este, una lavadora y una secadora de visita. A ver si vamos un poquito apretados. No, no. ¿Les estorba? Yo digo que... Espérate. Espérate, Leo. Espérate, Leo. No, no, no. Espérate, Leo. Espérate, Leo. Espérate, Leo. Este Extremo de la buttaga la luz para ver cómo van los culeros. Dile muchachos, ¿cómo van? Una lavadora aquí. Donde apretaditos. Mira esto. ¿Para que vean bien? Con detalle Les presentamos a la nueva Mudanzas Maravilla ¿De dónde viene esa risa? ¡Venga chingón! Acá este El lema de la compañía es Si no cabe, nosotros hacemos que quepa ¡Contratanos! Aparte de su mudanza Le ponemos música Hemos llegado Adrián Vamos a abrir Vamos a ver qué trae por aquí Oh, miren, vean Mudanzas Y más cosas Hola, muchachos ¿Cómo están? ¿Qué hacen ahí? Aquí nos trajeron Desde la Universidad de la Cumbia Grupo Maravilla La Robin Maravilla Vamos a ver en estos momentos Los chicos de Grupo Maravilla Van a bajar Ya es ¿Qué es la lavadora? Así que Recordando las viejas Temporadas en México Donde había que Chocomiliar ¿Sí? Ah, es que ahora ya son estrellas ¿Te acuerdas? La Cervi en Vega Pero ahora ya son estrellas Ya no No quiero agarrarte No quiero agarrarte Dale Así como van Cuatro, cinco Dale Bájate de metro ya Bájate de metro ya Bájate de metro ya Bájate de metro ya Si alguna vez dices sufrir Si te volviera yo a encontrar Mi alegría no tendría fin Yo estoy dispuesto a olvidar Si algún día me hiciste sufrir Porque te extraño ¿Sorry? Mi alegría no tendría fin Si algo es Que algo es ¿Es increíble? ¿Eh? 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 ¡Expliere! ¡Expliere! ¡Gracias! ¡Gracias! Todo, todo, todo me da vueltas Es una mezcla Es que es chino-poblano Chino-poblano Este es japonés-poblano Coreano ¡Bataco, no tengo dinero! Ya, Bataco, mañana es 10 ¡Shh! ¿Con cuál vamos a ver? ¿Con qué lindo? ¿Qué pasó? No, 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 así ¡Bataco! Que linda está la mañana En que vengo a saludarte Venimos todos con gusto Y placer a felicitarte ¡Gracias! 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 ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños, Chacato! ¡Gracias! ¡Gracias a todos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Felicidades, Robin! ¿Cómo sigues, Robin? Gracias Ahí vamos, ahí vamos Ya saliendo un poquito Ok ¡Hale, ahí, mañana! ¡Hárale, patrón! ¡Hazgo mañana! ¡Hazle, pues, gracias! ¡Hazle, los tamales y el atole! ¡Hazle, bye! ¡Hazle! ¡Hazle, pues, gracias! ¡Hazle, bye! ¡Hazle, bye! ¡Otra! ¡Otra! ¿Cómo dice? ¿Cómo dice que dice? ¡Otra! ¡Otra! ¡Una más y yo te doy más! ¡Una más y yo te doy más! ¡Ah, eso es todo! Vamos a conocer a toda la gente esta noche presente ¿Tienen alguna atención a lo personal que quieran? A los enamorados, a la... ¿Cuál? ¿Esa no la tocamos, güey? ¡Ah, es cierto! Vámonos, con más música para toda la banda ¡Ajá! ¡Ajá! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, vamos a celebrar mi Happy Birthday mi cumpleaños aquí aquí en... en Columbus, Ohio, así que vamos a probarlos bueno, la comida que hicieron tacos árabes al estilo Puebla, vamos a ver qué tal les da saludos a todos esta es la comida por ahí Amor esta canción la hice pensando en el vida ¡Ajá! 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 y... 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 Esta mañana es que vengo a saludarte, venimos todos con gusto y placer a felicitarte. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores, y en la herida del bautismo, cantaron los ruiseñores. El día viene amaneciendo, y a la luz del día nos dio, y en la tarde de mañana, mira que ya amaneció. ¡Felicidades! ¡Adiós! ¡No! ¡Papá no lo va a hacer! ¡No! ¡No! ¡Uy! ¡Ya va de nuevo! ¡Ya va a irlo conmigo! ¡Sí! ¡Hmm! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡No va a hacer la silla! ¡oine! ¡Ya va a llegar! ¡Ah-y! ¡Ah-ha-ha-ha-ha-ha! Por eso están muriendo las tradiciones mexicanas, Robi. Gracias a Pekas, que dio traumada amiga. Muérdele. Una, dos, tres. ¿Dónde está el cuchillo, trajiste el cuchillo? La Meli siempre carga el cuchillo. Mami, voy a traer servietas para pasar, córrele, 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 córrele. Rápido Robi, muérdele, rápido. Mientras traiga el cuchillo, mami. Y desde la Universidad de la Cumbia, Grupo Maravilla, de Robin Revilla. Esa chica que pasó, esa chica me miró enamorada. Esa chica que pasó, esa chica me miró ilusionada. Ilusionada, enamorada. Ilusionada, enamorada. Gracias por ver el video.